Y los efectos de la invasión empiezan a reflejarse cada vez más en la población afectada directamente y en la del mundo, donde el impacto se resiente en las economías por el estrechamiento de los mercados, la inflación y las limitaciones en el acceso a bienes fundamentales. En cuanto a los refugiados, hasta el momento la reacción de los pueblos europeos, especialmente de los vecinos polacos, rumanos, moldavos y alemanes, ha sido admirable. Ustedes vieron seguramente esas escenas de la estación de tren de Berlín y centenares de alemanes que están esperando en el muelle con pancarta que ofrecen alojamiento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!